La película comienza presentando a un hombre llamado Hui, un ex campeón asiático de MMA. Había caído en la oscuridad después de una pelea con su entrenador y su encarcelamiento, lo que destruyó su carrera. A los 43 años, tuvo que abrir un negocio de minería de arena para sobrevivir. Una noche, mientras entregaba arena, su camión fue emboscado por ladrones, pero al enfrentarlos, descubrió que eran solo niños. Aunque intentó defenderse, lo noquearon. Al día siguiente, Hui se recuperó en el hospital y recibió noticias alarmantes de su amigo y gerente, Feng. Los empleados de su mina estaban en huelga por falta de salario, y si las cosas seguían así, el negocio podría quebrar. Con pocas opciones, Hui decidió acudir a su viejo amigo Jingfu, un exitoso empresario, para pedirle un préstamo. Jingfu aceptó ayudarlo, pero a cambio le pidió que trabajara con él para abrir un club de MMA, un negocio en auge. Hui, necesitado de dinero, aceptó. A la mañana siguiente, Feng trajo a un grupo de niños para que Hui los entrenara. Aunque al principio era escéptico, vio una oportunidad. Para asegurarse de que los niños no lo denunciaran a la policía por robarle, los convenció de unirse a su club de MMA. Durante una de las comidas, uno de los niños, Mahu, le confesó que no sabían leer ni escribir, lo que tocó el corazón de Hui. A medida que pasaba el tiempo, Hui comenzó a recordar su pasado como luchador. Los niños, aunque sabían que los estaba usando para su negocio, estaban agradecidos por el techo y las camas blandas. Sin embargo, una semana después, Hui se enteró de que Jingfu había sido arrestado por vender medicamentos falsificados y no podría financiar el club. A pesar de las súplicas de los niños, Hui, con el corazón roto, se vio obligado a disolver el club y despedir a los niños, quienes se habían encariñado con él y la esperanza de aprender artes marciales. Poco después de que Hui comenzara a recuperarse, otro propietario de mina lo encontró y le informó que un grupo de niños lo había robado. Hui intentó negarlo al principio, pero los niños confesaron que eran sus estudiantes. Como resultado, Hui fue golpeado hasta quedar inconsciente y le robaron toda su carga de arena. A raíz de este incidente, Hui decidió llevar a los niños a sus casas al día siguiente para confrontar a sus padres. Durante el viaje, Hui, Mahu y Sumu caminaron mientras los demás niños se quedaron en el camión. Al llegar a la casa de Sumu, Hui se sintió afectado al ver a la hermana de Sumu, que estaba paralizada. La hermana se disculpó por los problemas que su hermano había causado, explicando que su familia había vivido en la pobreza y que sus padres no los cuidaban adecuadamente. Hui, tocado por su historia, le dio algo de dinero y se marchó. A la mañana siguiente, Hui reunió a los niños en la mina y les mostró un acuerdo escrito en el que les ofrecía quedarse y comer gratis, siempre y cuando dejaran de robar y se comprometieran a entrenar artes marciales con él. Sin dudarlo, los niños aceptaron. Por la tarde, Hui se reunió con un viejo amigo en un bar y le propuso una idea. Hacer un show de lucha de MMA en el bar para atraer gente. Serían peleas simuladas, sin riesgo de daño real. El amigo aceptó, emocionado con la propuesta. Al día siguiente, durante los entrenamientos, Hui les mostró a los niños videos de peleas reales de MMA, explicándoles cómo se lucharían en el ring, pero que todo sería simulado. Para enseñarles mejor, Hui pidió a Sumu y Mahu que hicieran una demostración. Pero su actuación fue tan mala que Hui les dio una lección práctica. Les mostró cómo se debe actuar con dolor, pidiendo a Mahu que imitara la expresión de sufrimiento. Hui les explicó que el acting no solo se trataba de la acción, sino también de la expresión facial. Unos días después, llegó el gran momento del show en el bar. Sumu y Mahu fueron los encargados de entretener al público, pero su pelea no convenció a nadie. La decepción fue palpable, hasta que Hui, frustrado, les gritó que pelearan de verdad. Esto hizo que la pelea fuera mucho más emocionante para el público. Tras el show, mientras Sumu y Mahu descansaban, Sumu le confesó a Hui que su sueño era convertirse en un atleta real como él y que, si algún día llegaba a ser campeón, quería llevar a su hermana a donde ella quisiera. Hui, sin saber qué decir, permaneció en silencio. Para motivar a los niños, Hui les compró nuevo equipo de entrenamiento. Los días pasaron entre entrenamientos y shows, hasta que un día, con su gimnasio de MMA ganando popularidad, Hui recibió una oferta para hacer un combate en un bar famoso de la ciudad. Aceptó sin pensarlo. Pero una noche, mientras Mahu y Sumu luchaban en el ring, un grupo de matones interrumpió, sabiendo que las peleas eran simuladas. Aunque los niños intentaron defenderse, fueron golpeados. Hui, al enterarse, corrió a ayudarlos, pero ya estaban rodeados. Afortunadamente, Feng llegó a tiempo para desviar la atención de los matones, lo que les permitió escapar. Sin embargo, Feng y los matones fueron arrestados por la policía. Al día siguiente, Hui fue a la prisión a visitar a Feng. Le pidió disculpas y le aseguró que se encargaría de los trámites para su liberación lo antes posible. También le confesó que, debido a que la mentira había sido descubierta, su negocio debía cerrar. Preocupado por el futuro de los niños, Feng sugirió que los entrenaran para convertirlos en atletas profesionales, ya que Mahu y Sumu tenían mucho potencial. Hui, al escuchar esto, se quedó pensativo. Al día siguiente, Hui fue a ver a su madre. Ella, Yasenil, no lo reconoció, lo que le partió el corazón. Al encontrarse con ella, Hui revivió el doloroso recuerdo de cuando su carrera se desplomó. Hace 10 años, después de ganar un campeonato, fue descalificado por dopaje, a pesar de que su madre insistía en que él no había hecho trampa. La descalificación no podía apelarse, lo que llevó a Hui a culpar a su entrenador, al que golpeó en un ataque de ira, lo que terminó con él en prisión. Recordando todo esto, Hui no pudo evitar llorar de arrepentimiento, pidiendo perdón a su madre. Decidió que, para enmendar su error, dedicaría el resto de su vida a entrenar a los niños para convertirlos en atletas de verdad. Diez años después, Hui fue al aeropuerto a recoger a Mahu y Sumu, quienes acababan de participar en el campeonato nacional de MMA. En el camino de regreso al club, los niños le contaron todas las peleas que habían enfrentado hasta llegar a la ronda preliminar. Hui se sintió orgulloso de su progreso. Al llegar al gimnasio, se sorprendió al ver a tantas familias pobres que querían que sus hijos entrenaran allí. Aunque el gimnasio se hizo famoso por ser un lugar donde la mayoría de los estudiantes venían de familias desfavorecidas, Hui no les cobraba nada. La comida y el alojamiento eran gratuitos, y además de entrenar en MMA, contrató tutores para que los niños pudieran estudiar. Después de celebrar el éxito de Mahu y Sumu en la ronda preliminar, Hui fue a una escuela privada para hablar con el director. Le pidió que aceptara a los niños pobres, pero el director se negó a menos que Hui pagara la matrícula. Hui, sintiéndose impotente, regresó esa noche al gimnasio y vio a Sumu entrenando solo. Se acercó y le dijo que confiaba en que llegaría a la final y ganaría la medalla de oro. Sumu le agradeció, asegurando que su vida había cambiado gracias a él. Hui, conmovido por sus palabras, lo invitó a un sparring. Días después, cuando la ronda preliminar estaba por comenzar, Hui se enteró de que un video de la actuación de Mahu y Sumu cuando eran niños se había vuelto viral en internet. Debido a esto, ambos fueron temporalmente retirados del campeonato. Hui, desesperado, se reunió con el presidente del comité para rogarle que les permitiera competir. Sin embargo, debido a las protestas del público, el presidente le entregó una tarjeta de un gimnasio rival y le sugirió que la única forma en que Mahu y Sumu podrían seguir en el campeonato era si cambiaban de gimnasio. El caso de la explotación infantil se fue extendiendo cada vez más por las redes, hasta que la policía obligó a Hui a cerrar su gimnasio durante la investigación. Hui no tuvo más opción que rendirse. Pasaron varios días, y al no encontrar otra salida, Hui se reunió en secreto con el dueño de otro gimnasio para asegurarles a Mahu y Sumu la oportunidad de participar en el campeonato. El dueño del gimnasio prometió entrenarlos con todo su esfuerzo. Después de algunas negociaciones, Hui decidió entregar a sus dos mejores estudiantes, aquellos a quienes había entrenado con tanto sacrificio y afecto. Esa noche, durante una cena, los niños, a pesar de que el gimnasio estaba cerrado, le aseguraron que se quedarían con él, sin importar lo que pasara, porque lo consideraban un padre. Sin embargo, en medio de la conversación, Hui les reveló que había firmado un contrato para transferirlos a otro gimnasio. Les dijo que los demás niños quedaban libres para irse a casa. Mahu, al escuchar esto, se opuso. Pero Hui, con el corazón roto, les comunicó que el club se disolvía, y con tristeza, los echó, pidiéndoles que no volvieran a verlo. Un año después, Hui había abierto un nuevo negocio. Con las ganancias, comenzó a donar una parte para apoyar la educación de niños desfavorecidos, especialmente aquellos que había entrenado en su gimnasio. Un día, Feng le informó que los periodistas lo buscaban para entrevistarle sobre el escándalo del año anterior. Pero Hui se negó a encontrarse con ellos. Por la tarde, pasó por la casa de la hermana de Zumu, quien gracias a la ayuda de Hui, estaba viviendo una vida mejor. Ella le contó que Zumu le enviaba cartas con regularidad. Hui, al leerlas, se alegró al ver que su exestudiante se había convertido en un atleta exitoso. Sin embargo, al notar que todos los sellos eran idénticos, comenzó a sospechar que Zumu no decía toda la verdad. Movido por la curiosidad, decidió ir a la dirección del remitente de las cartas para encontrarse con él. En el camino, se vio involucrado en un accidente con un coche detenido por un ladrón. Al ver al ladrón, se sorprendió al descubrir que era Mahu. Tras alcanzarlo, Mahu le explicó que había sido forzado a robar. Desde que Hui los había dejado, él y Zumu habían perdido toda esperanza. Zumu, gravemente herido en la rodilla, ya no podía caminar. Y Mahu no tenía más opción que robar para cuidarlo. Hui, al escuchar la historia, sintió una mezcla de decepción y culpabilidad. Al día siguiente, Hui visitó a Zumu, quien estaba recluido en la cama debido a sus lesiones. La tristeza era palpable en la habitación, y Zumu no pudo contener las lágrimas. Hui le reveló que Mahu había sido detenido. Zumu, entre sollozos, explicó que, en el nuevo gimnasio, el propietario intentó forzarlo a tomar sustancias prohibidas. Al negarse, el entrenador actuó contra él, lo que lesionó gravemente su rodilla. Conmocionado, Hui fue directamente al gimnasio para enfrentar al dueño. En el altercado, fue rápidamente retenido por otros entrenadores, y el propietario le recordó que tanto Mahu como Zumu tenían contratos vigentes, y debía pagar si los quería de vuelta. Antes de ser expulsado del lugar, Hui aseguró dejar una impresión duradera al dueño, haciéndolo pagar lo que le hizo a Zumu. Una semana después, Hui se presentó en una entrevista televisiva, donde fue recibido con aplausos. Durante la entrevista, el presentador le preguntó acerca de las acusaciones de haber aprovechado a los jóvenes para su beneficio. Hui admitió haberles ocultado la verdad, pero aclaró que lo hizo para ofrecerles un futuro prometedor, alejarlos de malos caminos y ayudarles a convertirse en campeones. Argumentó que la sociedad a menudo ignora a los niños en desventaja, que son vistos como insignificantes. Las palabras de Hui dejaron a la audiencia en silencio, reflexionando sobre su mensaje. En el hospital, mientras Zumu y su familia veían la entrevista justo antes de su operación, se emocionaron con las palabras de Hui. Meses después, ya recuperado, Zumu visitó a Mahu en la detención. Fue un momento feliz, especialmente al ver que Zumu podía caminar nuevamente. Zumu compartió que la entrevista de Hui había motivado a la comunidad a liberarlos de su contrato con el gimnasio. Las malas prácticas del propietario salieron a la luz y el gimnasio cerró, dejándolos libres para regresar con Hui. Entre lágrimas, Mahu alentó a Zumu a dar lo mejor de sí mismo, para demostrarle a Hui que podía ser un campeón. Dos años después de su serie de victorias, Zumu alcanzó la fama como luchador de MMA y se enfrentó al campeón mundial de Brasil. Hui y la hermana de Zumu estaban allí presente para apoyarlo. La pelea comenzó intensamente y Zumu se encontró en apuros bajo una lluvia de golpes. Por suerte, la campana sonó justo a tiempo, evitando un knockout. Desde distintos lugares, Feng seguía la pelea en televisión, mientras Mahu la escuchaba en la radio desde la prisión, ambos tensos ante el difícil comienzo de Zumu. Al inicio de la segunda ronda, Zumu estaba contra las cuerdas. A punto de rendirse, los recuerdos de su arduo entrenamiento con Hui lo llenaron de determinación. En los últimos segundos de la ronda, Zumu se liberó y lanzó una serie de golpes decisivos que dejaron a su oponente en la lona. Ganó el combate por knockout y se coronó campeón mundial. Desde su lugar en la multitud, Hui no podía estar más orgulloso. El joven que alguna vez fue un niño sin esperanzas en las calles, ahora era un campeón mundial. Fin de la película.